Soy Ricardo Monreal, senador con licencia y aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa por la Transformación. Primero porque soy el de mayor experiencia, nadie tiene mi currículo, lo digo sin falsa modestia y sin arrogancia. He sido tres veces diputado federal, tres veces he ido a una elección de senador y he ganado la elección. Fui gobernador del estado de Zacatecas y fui también alcalde de la Ciudad de México en la Cuauhtémoc, la más importante. Nadie de los aspirantes tiene ese currículo y nadie es del norte y al norte le toca allá. Desde hace muchas décadas que no hay un hombre público en los altos niveles del país, entonces ahora estamos luchando para lograrlo, por eso me considero más preparado, el de mayor experiencia. Soy maestro de la UNAM, del posgrado, soy doctor en Derecho y tengo mucho amor por México. Estoy lúcido al 100%, sano, gracias a Dios, y tengo un ánimo de reconciliación, no de encono, no de pleito, sino de que México pueda lograr escalar niveles superiores de desarrollo político, cultural, social. Soy un hombre de paz, de consensos, de acuerdos. Así ha sido mi vida y no creo que vaya a cambiar. No, no las descalifico porque yo he sido víctima de las mismas pero nunca me he atrevido a descalificarlas. Cuando fui candidato a gobernador en 1998, hace 25 años, todas las encuestas decían que iba a perder y gané, gracias a la gente de Zacatecas. Cuando iba a ser senador o diputado, lo mismo, siempre me colocaban en el último lugar. Ahora no es la excepción. Y también cuando fui alcalde de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, de la Alcaldía Cuauhtémoc, decían que iba a perder y también les gané. Entonces estoy acostumbrado a que las encuestas no digan lo que realmente pasa el día de la elección. Pero no las descalifico, son ejercicios que se mandan a hacer y que yo espero el día 28 de agosto, que es la fecha en la que va a iniciar el levantamiento de la encuesta. Sin duda, yo ya dije que me voy a caer en Morena y que no voy a buscar ninguna otra alternativa política distinta a Morena. Buena, muy buena. Diría que después de dos años de una pausa en la que hubo, por qué no decirlo, que hubo una distancia en la relación yo como líder del Senado y él como presidente de la República, pero que se mejoró a partir de enero y se perfeccionó y se reencontró totalmente a partir de abril. Ahora nuestra relación es intacta, la misma que antes de este episodio del que te comento de dos años. No, nunca hubo piso parejo. Inició disparejo y creo que va a terminar disparejo. Basta salir aquí a las carreteras, los espectaculares, aquí las lonas, las mantas, las bardas. Les aseguro que no han encontrado ninguno mío en todo Baja California. No, ni una. Entonces eso sí te genera inequidad, desventaja. Te genera incluso preocupación por la contradicción, dado que Morena no es un partido que se riña, que se rija, que se rija por la ostentación, por el exceso, por el despilfarro, por el dispendio. Y me parece que no es correcto lo que algunos aspirantes erogaron y gastaron en miles de espectaculares, bardas, lonas. Pero pues cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Sí, en términos generales sí, porque van a ser cinco encuestas. Y ahora quiero contribuir a que este proceso concluya bien, porque en la unidad y en la cohesión radica nuestra fortaleza. Yo espero que en esta unidad, en esta cohesión, no se genere ninguna tensión, ninguna división, ninguna separación entre nosotros y salgamos todos unidos. La respeto, pero no le dedico mucho tiempo porque espero que nosotros salgamos bien. Y me preocupa mucho la unidad de Morena, más que preocuparme por los otros de enfrente. Aquí me apoyan muchos, entre otros la senadora Nancy, el excandidato a gobernador Fernando Castro Trenti, Prajé de Espadilla, un buen amigo, y mucha gente que no tiene antecedentes políticos, sino que son ciudadanos. De carne y hueso, jóvenes que no han tenido ninguna experiencia en puestos de elección popular, y miles de mujeres que comparten mi diario y mi propuesta. Es bueno, quiero decirlo con toda seriedad. Me parece un trabajo bueno, engorzado, requiere de más apoyo de la federación. Por eso uno de mis compromisos que hago con los de Baja California de resultar nominado, es que voy a voltear los ojos al norte. Voy a ayudarle al norte. Sin descuidar el sur, el norte merece respaldo de la federación para enfrentar los grandes retos y desafíos que ahora tiene Baja California. Tengo una propuesta seria, que va desde la coordinación entre las policías, labores de inteligencia, atender las causas, atacar la columna financiera del crimen organizado como una prioridad y equipar a las policías de tecnología y de equipo moderno. Equiparla de tecnología moderna para enfrentar la sofisticación de la delincuencia organizada, no negociar nada de pactos con ninguna banda de criminales y empeñarse a fondo en el combate a la delincuencia con seriedad y eficacia. Unidad. Por ejemplo, en Senada me han platicado la preocupación por el agua y la preocupación por las tierras, la preocupación por los cultivos y la preocupación por la seguridad. Y aquí, en Mexicali, acabo de tener la tercera reunión con productores del Valle, algodoneros, trigueros y productores de alfalfa. Y los tres están preocupados porque desapareció la financiera rural, están siendo presa de la presión de las industrias y no ven que el gobierno los acompañe en sus problemas. Entonces, el tema de los productores del campo es un asunto delicado, que tenemos que entrar a su auxilio y su apoyo, porque el campo es solución, no es problema, el campo es solución. Es un plan de largo plazo. Tenemos que empezar a hacerlo, porque este problema del agua tiene décadas en la California, no se ha atendido y no se ha resuelto. Han venido gobiernos unos, gobiernos otros, y han tardado décadas. Y yo creo que es un problema que tenemos que ir resolviendo con infraestructura hidráulica, presas, represas, bordos, aprovechamiento de los cauces, aprovechamiento incluso del agua que llueve, cosechar agua y crear infraestructura hidráulica que retenga el agua que cae del cielo. Ese es un problema serio que debería la Federación apoyar a los municipios, fundamentalmente, que captan mayores migrantes que están de paso. Yo diría Tijuana, Mexicali y Ensenada, entre otros. Y la Federación debería destinar más, porque ahora se ha reproducido el flujo migratorio, se ha multiplicado y se ha reforzado. Y ahora hay muchos migrantes que se quedan para pasar a Estados Unidos y no logran pasar, se quedan aquí, en estos lugares, y eso no lo contemplan los municipios para sostenerlos, para albergues, para alimentación. La Federación debe entrar a fondo, y en una negociación binacional tienen que sacar adelante este tema. Es buena, el presidente de la República ha cuidado mucho la relación, tanto con Trump como con Biden. Creo que es una relación muy importante. Se firmó el T-MEC cuando él inició. Ha sido muy buen instrumento de trabajo y de comercio, de cooperación comercial. Pero creo que puede, siempre puede mejorar la relación. Yo creo que uno de los problemas es la migración, que requiere entendimiento y colaboración, no represión, ni alzar los muros, ni persecución policiaca contra los migrantes. Es otro enfoque más humanista el que se le tiene que dar. Las drogas es otro problema muy serio, fentanilo fundamentalmente. Y el tema comercio, que está en un buen momento, también se debe de reforzar. Y un tema que no se ha podido resolver y que sigue latente, es la introducción ilegal de armas de Estados Unidos a nuestro país. Estos son los cuatro temas que siempre en las interparlamentarias y en las relaciones bilaterales salen a flote. Y ahora no es la excepción. Migración, armas, droga y comercio. Y que no se les olvide que soy del norte, que va a haber una encuesta. No va a haber una elección directa, sino va a ser una encuesta. Y van a preguntar por cuatro de Morena, Claudia, Adán Augusto, Marcelo y yo. Pero yo soy el único del norte, del norte, origen campesino, y el más preparado. Saludos y muchas gracias.